La empresa china, GLI Automobile le ha dado un retoque a la versión engranense crossover player edition. Este producto incorpora elementos más juveniles y personalizados sobre la base del engranense actual, lo que brinda a las personas un aspecto más moderno y sobre todo elegante. La serie que llegó el pasado año, en el mes de septiembre no sólo llegó con un aspecto más juvenil, sino que llegó más potente y con mucha más tecnología. No se descarta su llegada al mercado latinoamericano. Si miramos su tamaño, pues se encuentra sobre los 4.430 milímetros, una anchura de 1.833, y la altura del engrane se llega hasta los 1.573 milímetros. Su distancia entre ejes es de 2.700 milímetros. Más que suficiente para permitir un buen espacio interior. Continuando con la descripción del GLI engranense, conozcamos más sobre su apariencia. La estética, todo el auto básicamente sigue el estilo de diseño de los modelos más recientes de la marca, agregando ajuste en el color y los detalles gris más modernos junto a un color naranja. Estos detalles logran hacer que el vehículo se vea más llamativo desde el punto de vista estético. El engranense, adoptó el estilo que la marca llama tecnología GLI, 4.0. Pues agrega elementos de diseño familiar, combinados con el borde naranja en el interior de la parrilla y el borde delantero, hace que el automóvil se vea más moderno. Mientras tanto, hay muchas nervaduras en la cubierta del compartimiento del motor, que combinan con el contorno completo del cuerpo del automóvil. Esto hace que todo se vea mucho más simple y a la vez poderoso. Además, el crossover engranese, también agrega un nuevo color gris que ayuda a incrementar el estilo moderno. Si vemos el costado, desde una perspectiva más lógica vemos que presenta un evidente estilo de apariencia de subcoupé. La línea de cintura ascendente y la cola convergente están perfectamente integradas, lo cual está muy en línea con los gustos de los jóvenes. Como edición especial, el auto también, agrega tiras decorativas naranjas en los faldones laterales, con un nuevo esquema de color gris moderno, más juvenil. Equipa de serie llantas, Swirl Star Stramer de 17 pulgadas, lo que a su vez da ese toque especial de sutileza. En la parte trasera, el vehículo adopta una nota rítmica a través de la luz trasera, y se agrega un panel de moldura negro en el medio para la conexión, combina con la forma trapezoidal de la placa de matrícula incrustada debajo, agregando una decoración de tira de luces LED de tipo barra sobre el logotipo de la letra GLI y un diseño de alerón trasero ampliado para enriquecer aún más el sentido de jerarquía y el diseño deportivo. En mi concepto GLI se ha reidentado, actualizando y agregando a sus nuevos vehículos, ese toque de elegancia y dinamismo que ha, hecho que sus clientes se sientan más identificados con la marca. En la parte del interior, todo el automóvil adopta un estilo de diseño de contraste de colores claro, combinado con colores cálidos. Equipado con un volante multifunción de tres radios, una pantalla LCD de control central suspendida de 10.25 pulgadas, una pantalla de conducción digital, la palanca de cambios tipo yate. Estos elementos hacen que el diseño de la cabina, mejore aún más la experiencia de conducción. Debido a que es un modelo nuevo, no cambiará en relación al espacio interior para los pasajeros. Por ejemplo si una persona de 180 centímetros de altura. Después de ajustar los asientos en la primera fila, le quedan bastante espacio para las piernas y la cabeza, si se mantiene la posición de la primera fila. Sin cambios, cuando la misma persona tome el asiento trasero, le van a quedar un espacio adecuado para la cabeza y para las piernas. También vale la pena mencionar que, el piso central trasero del automóvil no es muy elevado. La superficie del piso es plana lo que permite una mayor sensación de espacio para los ocupantes. La comodidad de un viaje corto es relativamente buena. El espacio de almacenamiento, si lleva las sillas traseras en su posición normal, nos arroja una medida media, pero si abatimos las sillas vamos a ganar un mayor rendimiento de espacio para acomodar varias maletas o bultos. En cuanto a la potencia, el G-Li Engran S Crossover, el coche viene equipado con un motor 1.4 litros turboalimentado, con una potencia máxima de 141 caballos y un par máximo de 235 N de torque. En cuanto a la transmisión, se combina con una caja de cambios CVT automática de 8 velocidades y una caja de cambios manual de 6 velocidades, y un consumo de combustible de solo 5,9 litros por cada 100 kilómetros. Vale la pena mencionar que VIN RUICOL, ha aplicado el motor de 4 cilindros en línea 1.5 litros turboalimentado, recientemente desarrollado por G-Li por primera vez, y, no se descarta que el Engran S también lance esta versión en el futuro. En el frente de la asistencia a los ocupantes, el Engran S, tiene asistencia de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tránsito, frenado automático de emergencia, un sistema de navegación inteligente y asistencia de luces altas, entre otros. El G-Li Engran S, que también es un modelo co-creado con los usuarios, posicionando un vehículo compacto con un precio que comienza en los $18,590. Un precio en cierta manera razonable, ya que con lo que te ofrece este vehículo, es bastante satisfactorio para su segmento.